Muy especial, porque mi amigo Javier Ortega me ha dicho que su amigo del alma, Salva Castro, cumple ocho añitos. Así que en el día de su cumpleaños, a mi amigo Salva y a sus hermanas Ángela y Elena, un beso enorme, feliz cumpleaños. También a nuestro amigo Antonio Casado, un abrazo enorme, compañero, y uno súper especial. A mi hermano Pedro y a Cristina, que se casan, Isidro. Palabras mayores, nos están viendo ahora mismo desde Dallas. Nada más y nada menos. ¿Allí han ido a casarse, Botello? Bueno, allí primero y después aquí. ¿Estará usted invitado a la boda junto con mi amigo Edu Carrillo? Gracias, Botello Carrillo. Yo también dos saludos para dos confinados, porque quien no conoce gente que está pasando por el COVID, lo ha pasado o lo va a pasar seguramente, porque este Omicron es súper contagioso. A mi primo Javi, que desgraciadamente no va a poder estar hoy en fondo, en su sitio de siempre, viendo al Betis. Y a Pablo García, otro gran amigo que ha tenido que pasar solito el pobre el fin de año en su casa, que vive muy cerquito también aquí del Benito Villamarín. Y bueno, pues un saludo para él. Bueno, pues saludo yo a mi hermano, que está también viéndonos, que no ha podido venir hoy tampoco al Estadio Benito Villamarín por esas mismas circunstancias. Y a todos los béticos que están, bueno, pues pasando por esta pandemia, que han sido víctimas de la COVID-19 y que están ahora mismo guardando cuarentena en sus casas. Saludados, que ya esperemos que quede pronto, poco, para superar la pandemia. Saludados, que ya esperemos que quede pronto, poco, 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 poco.